El trabajo en sí tiene diferentes significaciones, como vos bien decías, para algunos será más importante que otros e incluso hasta puede tener tanta centralidad en tu vida que puede enfermarte. Por eso es importante que entendamos qué significa cada uno trabajar y desde ahí conceptualizar ese lugar que le vamos a dar en nuestro yo integral. Es bien hacer esto, ¿no? O sea que somos un yo constituido por distintas, yo pareja, yo estudio, yo trabajo y hay que tratar de mantener, como somos maravaristas en este día a día, de mantener esta estabilidad, este equilibrio que nos va a brindar salud, que nos va a ayudar a estar más orientados, más conectados con nuestras vocaciones. E incluso, si tenemos hijos, también ayudarlos a bajarle una información más sana sobre el trabajo y no más datos rígidos, como nos pasó en nuestras generaciones más grandes. Licenciada, buen día, ¿cómo le va? Gracias por estos minutos. Hola. ¿Qué importante es para la salud mental hoy en día sentirse que tengo un trabajo, que me siento útil, ¿no? En un lugar y que puedo aportar, ¿no? Por ahí uno se siente como medio abrumado cuando no lo tiene y la desesperación de no tenerlo también genera cosas negativas. Sí, claro. Bueno, no tener trabajo es una situación estresante por muchos motivos, no solamente en los sociales, económicos, comer, ¿no? Comer también todo lo que nos regula esa actividad en sí, pero también tiene que ver con algo identitario, ¿no? Con esto de, bueno, quién soy sin hacer, sin trabajar, sin conectarme con lo que me gusta. Y aquellos que tienen la suerte y la vista de tenerlo ahora y como estar más cerca de su vocación, bueno, ahí podemos tenerlo en términos de estar más realizada, ¿no? De autorrealización. La medida que uno va a trabajar al lugar en donde no me está tan bien o no me gusta lo que hago o estoy abrumada por la cantidad de actividades o tengo un líder o un jefe que está como muy encima mío y me controla todo. Bueno, como todo lo que sucede en un trabajo, va a ser también que yo me desequilibre, que me enferme, que encuentre ahí un estado de desmotivación, que me prenda síntomas físicos y emocionales. Por eso es como que hay que entenderlo desde, dependiendo de la situación de cada uno, es entenderlo, bueno, con qué me estoy conectando y que no lejos estoy también de esa autorrealización, porque a veces tenemos trabajos que no son los ideales, ¿no? Ahí. Ahí quería ir, licenciada, porque hay mucha gente que dice estoy en un lugar que no me siento cómoda, que no me gusta lo que hago, pero necesito la plata y es esa autoexigencia permanente de no estoy bien en nada de lo que estoy haciendo. Hay algunas personas que dicen, bueno, tenés que dejar todo, irte de ahí y está la otra parte que te dice, no, no, no podés. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo lidiamos con todo eso? Bueno, primero no hay que escuchar a los demás, hay que escucharse uno, ¿sí? Segundo, hay que armar un plan, porque irte de la nada sin nada no es estratégico. Y irte a un lugar que no estás seguro tampoco, entonces es comprender primero dónde estoy, ¿no? Si este trabajo que está lejos es para lo que me gusta, por qué me estoy yendo, si voy a repetir lo mismo en otro trabajo, si es un tema mío o de los demás, y además entender que a veces hay trabajos que son fuentes, ¿no? Hacia el trabajo que estoy buscando y otras veces incluso hay cosas que me gustan hacer a mí y que por ahí nunca sean retribuidas y capaz que tengo que buscar un trabajo que me mantenga, que me dé todo lo que necesito para vivir, yo soy de familia, por ahí, y aparte hacer alguna actividad que me autorrealice. Y eso es posible, ¿no? Hay que, es cuestión de pensar en el perfil y de tener mucha claridad. Yo lo que veo mucho a mis pacientes es que cuando vienen, vienen sin claridad y están llenos de mandatos, de sesgos o con las problemáticas que tienen en el día a día y como que desde ahí quieren buscar, ¿no? O sea, se los maltratan y quieren buscar por eso, pero en realidad tienen que buscar por sí mismos, ¿no? Por encontrar el tipo de cultura, el tipo de gerardo, el tipo de trabajo, y bueno, y tratar de ir lo más cerca posible. A veces es bastante difícil, según la situación de cada uno, pero no es imposible, digamos. Licenciada, ¿cómo le va? Carlin la saluda. Yo quería hacerle esta pregunta nada más. Entonces, el entorno familiar, ¿cuánto tiene que ver? Y sobre todo, en la relación laboral, en la pareja, más que nada. Sí, vuelvo a, depende del caso, pero cuanto más bien parada estés y más conectado con vos mismo, menos injerencia tienes. Simplemente uno escucha a las personas y, pero si tiene claridad, digamos, esa injerencia va a ser como una opinión que voy a tomar para tomar mi propia decisión. El problema está en las personas que viven en la opinión de papá, de mamá, de la pareja, ¿no? Y que van un poco en línea con lo que el otro dice, la mirada del otro, el deseo del otro. Entonces, ahí tenemos generaciones enteras que están y felices trabajando de lo que no les gusta, que han estudiado cosas que no quisieron, que heredaron fábricas o empresas que no les importan. Y bueno, por eso es muy importante el hacia dónde te paras vos frente a los demás, dónde te paras vos frente al trabajo, frente al contexto. Y desde ahí, trabajar en una estrategia. Es re importante esto porque en general se gusta el revés y vamos medio hacia los tumbos, ¿no? Pero ahora tenemos acceso a información.